Hola, hola, bienvenidos al canal Estela y sus recetas. Hoy te voy a compartir la manera de cómo hago yo unas ricas paletas heladas con mango natural, ideales para esta temporada de calor. Vamos a empezar. Y los ingredientes que vamos a utilizar son tajín, chamoy, limones, azúcar al gusto, agua, vasos de plástico, palillos de madera y por supuesto mangos. Y vamos a iniciar partiendo unos mangos y les vamos a quitar la pulpa. Los que vamos a llevar a moler únicamente van a ser tres. Uno lo vamos a cortar en cuadritos y lo vamos a reservar porque posteriormente vamos a utilizarlo. Ahora en la licuadora vamos a agregar la pulpa de los tres mangos, el jugo de un limón, media taza de azúcar. solamente estoy agregando media porque el mango tiene mucha dulzura y una pizca de sal para realzar los sabores y obviamente también agua. Después de molida la mezcla la vamos a llevar a un recipiente un poquito grande. A mi licuadora le cabe aproximadamente un litro y medio de mezcla, por lo tanto le voy a agregar otro litro más para que en total sean dos litros y medio, ya que la mezcla o la pulpa realmente está muy espesa. La pulpa de esta fruta es muy rendidora, por lo tanto nos va a salir como 20 paletitas o un poquito más aproximadamente. Yo estoy utilizando vasitos del número cinco y medio, ustedes pueden utilizar de esa medida o más grandes o más pequeños, la que ustedes prefieran. Ahora voy a poner un poco de chamoy a cada vaso y a su vez le voy a agregar unos trocitos de fruta, de la que ya habíamos reservado. Y vamos a llenar los vasitos con la mezcla de la pulpa del mango. Hasta terminárnosla en su totalidad. Y bueno, pues ahora les voy a poner los palillos para llevarlos al refrigerador por toda la noche o hasta que congelen en su totalidad. Y pasado el tiempo deseado, estas ricas paletitas ya quedaron bien congeladas. Y son ideales para un día muy caluroso, para una fiesta, para una mesa de dulces. Aquí se las estoy presentando. Yo le puse limón, le puse mucho tajín y la verdad es que se ven bien antojables. Hasta se me hace agua la boca. Pues muchas gracias y los invito a prepararlas. Bienvenidos al canal. Hoy te voy a compartir la manera de cómo hago yo unas ricas y muy refrescantes paletas de hielo de pepino, ideales para esta temporada de calor. Y la receta empieza ya. Estos mismos ingredientes son muy versátiles y los podemos utilizar para hacer paletas de diferentes frutas. Y vamos a necesitar dos pepinos, tajín, chamoy, limones, palillos de madera, azúcar al gusto, agua y vasos de plástico. Los pepinos los vamos a pelar de esta manera. Y vamos a llevarlos a la licuadora, pero vamos a reservar medio pepino, el cual lo vamos a cortar en cubitos. Así pues, ponemos el pepino o los pepinos. Ponemos el jugo de un limón, azúcar al gusto. En este caso yo estoy utilizando una taza. Tú puedes utilizar más o menos. Y una pizca de sal, esto es para realzar los sabores. Y por supuesto, agua y lo llevo a moler. Y la mezcla la voy a servir en cada uno de los vasitos. Y a su vez, les voy a ir agregando los trocitos de pepino que habíamos reservado. Y le ponemos los palillos y lo vamos a llevar al refrigerador por toda la noche o hasta que se congele. Dependiendo de su refrigerador. Y ya congelaron estas paletas deliciosas. Ahora les voy a poner limón, chamoy y mucho tajín. Y ahora sí, a disfrutar. Y como verás, se lleva muy pocos ingredientes y muy económicos. En realidad, me salieron como 15 paletitas. Y son aptas para una tarde de películas, de fútbol, una tarde muy calurosa o para cualquier momento. Pues yo te agradezco mucho que sigas esta receta, que la compartas y sobre todo, te reto a que la prepares. Verás que te gustará. Estas paletas heladas de fresas son ideales para esta ola de calor. Aquí te muestro cómo hacerlas. Y los ingredientes que vamos a necesitar son tajín, chamoy, limones, palillos de madera, azúcar al gusto, agua, vasitos de plástico y por supuesto, fresas. Iniciamos picando unas fresas. Obviamente, primero les vamos a retirar las hojas y estas fresas ya deben de estar lavadas y desinfectadas en su totalidad. Vamos a picarlas en cuadros pequeños y las reservamos. Y mientras tanto, en la licuadora vamos a poner una taza y media de fresas. Y vamos a ir agregando los ingredientes. El jugo de un limón, una taza de azúcar o al gusto, si quieren pueden ponerle media o más, dos cucharadas de chamoy, una pizca de sal, esto para que realce los sabores, y por supuesto, agua. Y vamos a llevar a molerla. Vamos a ir porcionando los cuadritos de fresa que reservamos en cada uno de los vasitos y a su vez vamos a ir llenándolos con la mezcla que molimos. Y les vamos a poner los palillos de madera y los vamos a llevar al refrigerador por toda la noche o hasta que se congelen bien. Y listo, cuando ya congelaron las retiramos o las vamos retirando poco a poco. Y miren qué delicia de paletas. Y las podemos preparar como más sea nuestro gusto. Yo en este caso le voy a poner tajín, mucho, mucho tajín y limoncito. Y vean nada más qué antojables están. Para los amantes de lo acidito y lo picocito están geniales. Me salieron 12 paletitas. Pues muchas gracias por llegar hasta este momento del video. Se los agradezco mucho y ojalá y preparen esta receta que es muy fácil, muy rendidora y sobre todo que está deliciosa. Y pues vamos al momento principal a disfrutarla.